Oye mi quinto montón, que lindo suena Oye mi quinto montón, que lindo suena Son los muchachos que están tocando un bonito guaguancón Son los muchachos que están tocando un bonito guaguancón Miquel en el tumbador, llegando a tener timbal Y feliz sonando el quinto Miquel en el tumbador, llegando a tener timbal Y feliz sonando el quinto Oye mi quinto montón, que lindo suena El cariño de una madre no tiene comparación El cariño de una madre no tiene comparación Ella todo lo perdona, le nace del corazón Oye mi quinto montón, que lindo suena Oye mi quinto montón, oye mi quinto montón Oye mi quinto montón, oye mi quinto montón Venga, 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 venga bailadores Oye mi quinto montón, que yo, yo, yo lo subiría a mi tronco Oye mi quinto montón, bongo, bongo, vacila y vio Oye mi quinto montón, cuando me suena en el cuero Que alegre me pongo yo Oye mi quinto montón, bongo, bongo, bongo Oye mi quinto montón, suena el quinto Oye dale el pellejo Como te gustan los cueros Oye mi quinto montón, bongo, 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 b Agitarse, el quinto está sonando 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 Eso es lo tuyo Agitarse, el quinto está sonando Agitarse, el quinto está sonando El quinto está sonando El quinto está sonando ¡Échale leña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!